Hola que tal, bienvenidos de nuevo a este su canal, hoy voy a enseñarles como hacer esta bonita diadema navideña y vamos a utilizar lo que es el foamy diamantado, tres tonos nada más, el verde, café y dorado comenzamos a forrar nuestra diadema, una diadema del número uno, de un centímetro de ancho, la forramos chau, manjño, un centímetro de ancho, un centímetro de ancho, las costos de ancho, El tesoro quiere luchas que no South Keny alta, las sim estão musculionando en marchaos, Parattrah. La terapia es más granites. Gracias. Vamos a marcar lo que viene siendo estos pinitos yo ya los tengo aquí dos, son cuatro yo ya levanté con dos es de 9.5 centímetros los marcamos y los vamos a recortar ya una vez que la recortamos los vamos a unir aquí por la orillita así que queden bien parejitos vamos a unir ya una vez que pegaron los vamos a rellenar con guata esta que es para rellenar vamos a utilizar un rectángulo de 6 por 2.5 centímetros vamos a hacer un rectángulo ahora vamos a colocarle lo que es la estrella una estrella doble doble vista estos tienen que ir encontrados ahora los vamos a poner así a colocarlos aquí así vamos a hacer un rectángulo vamos a hacer un rectángulo vamos a hacer un rectángulo le vamos a colocar aquí unas perlitas vamos a hacer un rectángulo 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 ya por último los vamos a colocar en nuestra diadema aquí en esta dirección más o menos vamos a hacerle aquí una ondita para que pueda quedar bien pegado muy pequeña la ondita así a los dos así ahora sí los colocamos vamos a esperar que pegue bien bien ya quedó terminada ya quedó pegada espero les haya gustado esta diadema navideña y nos vemos en un próximo tutorial hasta luego